Ok, la situación es la siguiente, yo quedé con Den de acompañarlo a su ensayo para ver más o menos cómo va a ser la coreografía que vamos a hacer para un concurso que se va a ir a Corea. Pero antes dijimos, bueno, vamos a pasar a un museo que pusieron aquí en la Ciudad de México, que es el Museo del Meme. Va a estar por unos cuantos días patrocinado por una marca de refrescos medio famosita. Está toda esa fila de gente, está cañón, tenemos una hora para visitarlo y al parecer adentro hay todavía más gente, más fila, entonces está cañón. La situación está muy chistosa, allá afuera pues es una fila. Una fila que le da la vuelta a la cuadra, después entras y hay más filas y después yo creo que entras ahí. O sea, es un museo dedicado a los memes, mismos que te puedes encontrar en tu celular, nada, explicándole. ¿Cuáles son los memes más famosos que hay? No, 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 por lo que entendí agarraron a pintores, escultores que hicieron estos memes y es lo que está en existencia. Ah, rehicieron los memes. Ah, yo dije, no, pues es que en este caso me ahorro el estar aquí cuatro horas, pero bueno. Yo tengo una duda, ¿esto va para mi canal o para el tuyo? Ese es para mi canal, yo trabajo para mi canal, nada más. Pues yo lo voy a resubir entonces también. Ese es su problema, eh. Van a poder ver este episodio en el canal de Rich Rodas y en el canal de Tak, bien repetido. Gracias WooFilmy.com, gracias HolaMovers.com por prestarme el equipo, dejarme echar desmadre y venir a un lugar tan concurrido de gente y grabar yo creo que unos seis horas de nosotros en la fila. Bueno estamos en el museo, hay mucha gente, está todo súper apertado. Sí, es complicado grabar la verdad. Es muy fácil y sencillo hacer, tener una solución a esto. Tienen que traerse un lente angulado. Los lentes angulados van desde los 8 milímetros que son ojo de pescado y ya hay hasta menos, hasta el 20, 24 milímetros todavía puede caer en la categoría de lente angulado. Les recomiendo el 16-35 milímetros serie L, que es este que traigo. Está súper padre porque está lo suficientemente angulado para que yo esté hablando hacia ustedes y pues ustedes estén viendo la parte de atrás. Hay uno muy padre que tengo, es un Sigma 12-24 milímetros e imagínense, el 12 milímetros está... El problema es la luminosidad. Solamente abre a 4-5 y ahí tienes ya un pequeño inconveniente en lugares así como este, que también es algo que tienes que tomar en cuenta. Por lo tanto, les recomiendo este angulado 16-35 de K. Ya salimos. Creo que de todos los memes que hay, conozco 3. Ya lo expliqué en el video pasado, tienes que ver las necesidades al hacer un video. En este caso, si la luz es limitada, pues no puedes irte con un lente que no sea tan luminoso. Corres muchos riesgos de subirle mucho aliso y por consecuencia tener un material pues maltratado. Bueno, ahí les va. Esta es la mochila que siempre traigo en todos lados, es de Amazon Basics. Cuesta mil pesos y por el costo y lo que me permite guardar y proteger, está increíble, es una de las mejores compras que he hecho. El primer lente del cual les platicé hace rato es este, el Canon 16-35 serie L. Te permite tener una buena angulación y aparte abre a 2.8. Entonces, en situaciones de poca luminosidad, pues puedes resolver bastantes cosas. 50 milímetros Sigma serie A. Esta pequeña belleza abre a 1.4. Te permite tener muchísima más amplitud cuando tengas situaciones de baja luminosidad. El tercero es este, el Canon 100 milímetros serie L. Este es un lente macro, entonces puedes hacer unas tomas increíbles de hasta ver los barros de tu novia o de tu novio. Si es que, pues bueno, es algo que quieras ver. Este lentecito abre a 2.8, entonces también en situaciones de muy poca luz te puede ayudar increíble. Y el último, ese ya es por berrinche propio y porque traía ganas de uno muy angulado, es este que traigo en la cámara. Es un 12 milímetros Sigma y este, pues vean la angulación que tengo en esta toma. O sea, ¡pum! Se ve todo, se ve absolutamente todo. Tengo 180 grados de visualización. Y bueno chicos, esas son las recomendaciones de lentes que yo les puedo dar. Que son lentes que me he tardado en, pues hacerles pruebas, en jugar con ellos y tomar una decisión valen la pena. Les van a ayudar muchísimo sus producciones, les van a aumentar la calidad en la producción y a ustedes les va a mejorar en cuanto al ojo y cómo resolver los diferentes temas de luz. Pues bueno, pues a darle. Filmen mucho chicos.